Palenque, Chiapas, entre cuestionamientos y críticas al proyecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha esta mañana el proyecto del Tren Maya en esta localidad. En el antiguo aeropuerto de Palenque, ubicado en la carretera Catazajá-Rancho Nuevo, abanderó las obras de rehabilitación de las vías férreas Palenques-Cárcega. Con esta obra, el gobierno federal marca el inicio formal de la construcción del Tren Maya, proyecto que tan solo el próximo año dispondrá de 6.000 millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador Foto, reforma el acto público incluye un ritual por parte de integrantes de pueblos originarios para pedir anuencia a la madre tierra para la construcción del Tren. El objetivo de la obra, según ha expresado López Obrador, es detonar el crecimiento económico del sureste del país con beneficios para las comunidades indígenas. En los últimos días, investigadores y expertos en conservación, agrupados en la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, pidieron que el proyecto del Tren Maya cuente con todos los estudios ambientales necesarios y su trazo respete los límites de las áreas naturales protegidas. Asimismo, Miguel Kubalam, representante de la Red de Productores de Servicios Ambientales, ya a Sototiu Kolka, hace Repserram, reprobó que el gobierno federal promueva la obra, sin garantizar a los pueblos indígenas una consulta previa, libre e informada como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. OIT, de acuerdo con la Agenda, participarán en el evento el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el presidente municipal de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez. En esta nota, AMLO Tren Maya Chiapas Andrés Manuel López Obrador presidente. ¡Suscríbete al canal!